En el barrio bilbaíno de Sarrico, minuto de silencio en memoria de José Antonio, el hombre que se suicidaba minutos antes de ser desahuciado el pasado miércoles. La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao ha mostrado así su hartazgo ante los casos de desahucios que dicen no tienen fin. Piden la modificación de las leyes para que ningún vecino pueda volver a pasar por este drama. Estamos exigiendo un cambio en la ley que está juzgando en estos momentos, la ley hipotecaria totalmente injusta, totalmente indigna y que queremos que sea cambiada en el Parlamento. Pero también pedimos que se suspendan los procesos de desahucio, que se interrumpan y que no lleguen a ese final que está trayendo tantas desgracias.